Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, Ok, estamos creo en una noche lluviosa, pero lo bueno es que estamos aprovechando el tiempo. Vamos a seguir invirtiendo bien el tiempo a seguir con la temática. Solo vamos a quizás a dar solo unos, quizás dos minutos para darle lugar a los compañeros que se puedan unir. Gracias. Gracias. Bien, vamos a iniciar con la lección de este día. Gracias. Bien, tenemos la lección para hoy y es el uso de filtros. Bien, entonces veamos que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Aquí tenemos la imagen donde vamos a encontrar los filtros, que para utilizarlos ingresaremos a las siguientes opciones. En la pestaña Inicio, en el grupo Modificar, encontramos Ordenar y Filtrar. También insertar en grupo Tablas, comando de teclas, dice allí. Aquí es donde básicamente encontramos los filtros. La herramienta para aplicar filtros. Filtros de selección. Veamos que los filtros de selección hacen una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos. En esta imagen puede verse que podemos ordenar los datos de la A a la Z, de la Z a la A. Si tuviéramos una base de datos con colores, se ordenan por color. Y aquí aparecen unas casillas de verificación en las que podemos seleccionar todos los datos o algunos que nos interesen. Hay filtros personalizados que dependen de las columnas seleccionadas. Puedes verlo acá que si nos ubicamos en una columna que contenga texto, mire las opciones que nos muestra. Que si ese texto es igual a, no es igual, comienza por, termina con, contiene. Y si nos encontramos en una columna que contenga números, encontramos que las opciones son distintas. Que si esos números son iguales a, no son iguales, son mayores que, mayor o iguales que, menor que. Entonces vea que hay diferencia entre que si queremos filtrar textos o queremos filtrar números. Veamos entonces la explicación. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se ha registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020, solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces en este cuadro que están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros. Hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma fácil. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, cinco columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor uno hasta el vendedor cinco. En un día. Por ejemplo, la selección que están viendo ustedes en pantalla. El primero de enero del 2019. En las zonas. Oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso, no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número uno. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna. Podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclado. Ustedes pueden presionar la tecla CHIFT y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclado se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña datos, en el grupo de trabajo, ordenar y filtrar. O también uno más sencillo, en la pestaña inicio. Aquí en la pestaña inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado edición. Aquí está la herramienta filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña inicio, grupo de trabajo edición y le vamos a dar clic aquí donde dice filtros. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña inicio, luego al grupo de trabajo edición y le damos clic en filtros. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre. Bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte. Ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar. De esta manera se estaría ubicando únicamente en pantalla. Es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento. Y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado. En todo caso sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos. Teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla en la herramienta filtros para los vendedores. Podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar por ejemplo las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en la zona oriente, occidente y centro. Si queremos filtrar más allá de la información, podemos irnos por ejemplo a zona. Le damos clic aquí en la flecha desplegable. Visualicemos la ruta del centro. Le damos clic en aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Y vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centros, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5, zonas solo tenemos 3, meses del año solamente son 12, años de nuestra base de datos solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Bien. Vamos a practicar entonces en la plantilla disponible. A mi no me... Vamos a ver entonces. Veamos. Veamos esta. Ok. Ya más esta base de datos entonces nos hemos fijado sobre la aplicación de filtros. Solo un momentito por favor, mientras... Ok. Esta es una base de datos mucho más pequeña que tiene como 100 registros. Y aquí podemos filtrar entre región, vendedor, orden si quizás no, ¿Verdad? No vamos a poder filtrar como por orden porque es un consecutivo el que está aquí. Eh... Puede ser que sí filtremos por fecha porque a pesar de que es el mismo año, pero son meses diferentes. Y por totales quizás se nos va a complicar un poco, pero veamos. Apliquemos los filtros. En la pestaña Inicio nos aparece entonces el filtro. Nos aparecen las flechas hacia abajo y en cada una de las columnas sus filtros varían. En la región aquí es un poco fácil, ¿Verdad? Como solo son cuatro regiones. Digamos que solo quiero el este, pues... Pues solo eso voy a ver, ¿Verdad? Y dice que para la región este se encontraron 30 de 101 registros en la barra de estado. Quiero la este y la oeste. Pues ahí está, nos muestra las dos regiones. Puedes seleccionar todo y voy a ir aquí donde dice filtros de texto. Y si le pongo por ejemplo es igual a... Ahí es como que hago lo mismo, ¿Verdad? Le pongo por ejemplo... A ver, aquí está esto de sí. Ahí tengo filtrado. Lo que voy a hacer es seleccionar todo, presionar aceptar para que me muestre todas las regiones. Filtros de texto es igual a... Y claro, si yo le pongo sur... Me va a mostrar solo esto. Filtros de texto no es igual a... La región no es igual a Norte. No es igual a Norte. Entonces me ocultan las que son del Norte. Y solo me deja las otras. Es... Comienza por... Comienza por N. Pues obviamente voy a tener ese resultado. Veamos aquí, como esta también es de texto, esta que dice vendedor. Veamos, los vendedores son... Brenda Juan Hugo, Alejandra. Entonces, estos filtros de texto van a ser igual que el anterior, ¿Verdad? Comienza por... Por ejemplo, comienza con B. Y si no solo existiera alguien que se llama Brenda, pues nos mostraría otros nombres que no solo se llaman Brenda, ¿Verdad? Por ejemplo, termina con A. Y nos muestra los nombres que terminan con A. Brenda, Alejandra, Carolina. Casi siempre los nombres que terminan con A son nombres femeninos en su mayoría de veces. Y vemos que más filtros. Contiene. Contiene. Puedo buscar como algo interno, ¿Verdad? Este... Contiene la letra R. Y es... Me aparecen los nombres que contienen la letra R. Y así puedo ir explorando los filtros que puedo ir aplicando. No contiene. Pues que nos muestra aquellos que no contienen J, por ejemplo. Aquí. Entonces, aquellos que no contienen una J, nos los muestra. Aquí voy presionando CTRL-Z como para que la tabla vuelva a su estado normal y así poder seguir haciendo filtros. Dice filtros de texto, filtros personalizados y volvemos a eso, ¿Verdad? Aquí dice, use el signo de interrogación cerrado para representar cualquier carácter individual. Use este disco para representar cualquier serie de caracteres. O sea que, por ejemplo, si yo tengo un nombre en esta posición, no va a importar qué letra sea, por ejemplo. Pero después quisiera que sea la letra T. Todo lo que venga después de la letra T tampoco importa. Entonces podría dejar un formato así a ver qué sucede. Ajá. No me muestra nada. Vamos a hacer la otra prueba. Filtro personalizado, por ejemplo. Lo voy a dejar así. Ok. No muestra nada porque como segundo carácter no hay ninguna zona que como segundo carácter tenga la letra T. Aquí por ejemplo. Le voy a poner el primer carácter no importa cuál sea, el segundo carácter tampoco importa cuál sea, pero que el tercer carácter sea A. Entonces cuando presiono aceptar, vamos a ver, le tendría que haber mostrado, porque aquí tengo el tercer carácter con A. Filtro personalizado. Vamos a usar esto para representar cualquier carácter individual. Voy a hacer esta prueba. ¿Por qué no la funciona? ¿Por qué no la filtra? Sí, estamos diciendo que en una segunda posición. Este contiene tampoco me va a funcionar porque no va, no hay, a ver, me está, me está mostrando. Claro, me está mostrando los que tienen A, ¿verdad? Porque así se le, así se le dijo en el filtro. Porque le pusimos contiene, ¿verdad? Entonces me está mostrando los que contienen A. Los filtros de número, pues aquí es como les decía, es un poco complicado venir a filtrar una orden cuando son números únicos. El filtro de número, digamos que vamos a poner, está entre el 100 y el 200. Si le pongo que el filtro de número esté entre, es mayor o igual a 100 y es menor o igual a 130, ya que están correlativos. Los filtros. Aceptar. Entonces filtra los del 100 al 130 porque así fue la indicación. En fecha, filtros de fecha. Son nombres como fáciles de adivinar, digamos, ¿verdad? Es igual a una fecha, antes de la fecha o después o entre mañana. Aquí hay como muchos criterios cuando hay filtros de fecha. Ahí es una fecha específica. En algunas ocasiones puede ser que la fecha se repita. Aquí no se están repitiendo las fechas. Aquí no se están repitiendo las fechas. Aquí como van de forma correlativa. Aquí está de enero a abril de 2014. Antes de. Es anterior al 1 de marzo de 2014. Ok, ya no me los mostró porque le pusimos que las fechas que mostrara fueran anteriores a marzo. En los totales, veamos. Aquí podemos hacer los 10 mejores, los superiores al promedio, los inferiores al promedio. Y aquí igual poder seleccionar. Aquí tenemos los mismos criterios que teníamos anteriormente cuando lo mostrábamos acá. Entonces podemos poner que es mayor a. Ok, voy a seleccionar el rango solo para ver cuáles son. El promedio dice que es 566. Hay 101 registros. La suma es de 57.000. Entonces anda como por. Ahí yo puedo venir y filtrar lo que realmente interesa. 10 mejores, por ejemplo. Superiores 10 elementos. Los 10 mejores y solo nos filtra. Los 10 mejores. Superiores o inferiores al promedio. Pues ahí lo vamos haciendo de acuerdo sea necesario. Yo voy a traer otros ejemplos que están, que tengo por aquí. Pero no vamos a traer otros ejemplos que están, que tengo por aquí. base de datos. Con su fecha de venta le voy a cambiar formato a estos números. Voy a poner que sea un formato de fecha. Están productos, marcas, categorías, el local o la ubicación, el vendedor, forma de pago, precio. A este precio le voy a poner dinero porque pues es lo que representa. Y este total también. Aquí podemos hacer cualquier tipo de filtro que queramos. Entonces hay otro tipo de filtro que se puede realizar. Vamos a ver si no tenemos problemas con el formato, porque lo pegué sin formato, pero veamos, por ejemplo. En esta yo puedo, así como se nos dijo en el video, yo puedo hacer una combinación, por ejemplo, que solo me muestre a la de región este. Solamente del mes de enero. Entonces ahí ya se le aplicaron dos filtros. Que no solamente se puede aplicar uno, sino que se pueden aplicar varios filtros a la misma tabla. Entonces, por ejemplo, veamos aquí, si solo quisiéramos, como otra manera de hacer los filtros. Si yo quisiera la forma de pago, que solo tenemos dos formas de pago, que es efectivo y tarjeta. Digamos que me voy a llevar a copiar este encabezado. Es como otra manera de hacerlo. Y por ejemplo, lo voy a poner aquí. Esa forma de pago. Lo que hice fue un copiar y pegar aquí. Una forma de pago. Pero que la cantidad también tenga un filtro. Cantidad. Lo voy a venir a poner aquí a la otra celda. Pero yo quiero un rango de cantidad. Cuando quiero un rango, voy a copiar y pegar a la otra celda. Lo tengo que copiar. En esta forma de hacer filtros. Si tengo dos criterios, tengo que copiarlo dos veces. Si quiero un rango de números. Y también quisiera que este precio también se reflejara aquí. Estoy copiando y pegando encabezado como a otro lugar. Por si yo quisiera solo ver algunos datos. No toda la base de datos, sino que algunos datos. Entonces en los filtros sencillos ya vimos cómo podemos hacerlo. Y esta es otra manera de hacerlo. Abajo voy a poner qué es lo que necesito mostrar. Por ejemplo, si es efectivo, si es tarjeta. Y aquí no va a ser necesario que escriba toda la palabra. Por ejemplo, si quiero efectivo. Y no importa si está mayúscula, minúscula. Puedo escribir solamente efectivo. Por ejemplo, hasta ahí puedo escribir. He puesto dos veces cantidad porque quisiera determinar un rango. Que mi rango mínimo sea mayor o igual a 15. Las cantidades. Y que el rango máximo sea menor o igual a 30. Por ejemplo. Y que solo me muestre aquellos precios que sean mayores a 500. Entonces yo esperaría estos resultados. Que me muestre solo los pagos efectivos. Entre 15 a 30. Y con precios mayores a 500. Voy a hacer clic adentro de la base de datos. Y me voy a venir aquí. No, aquí a datos. Porque es como dos lugares donde los podemos encontrar. En la pestaña inicio podemos encontrar el ordenar y filtrar. Y en la pestaña datos también está ordenar y filtrar. Solo que aquí está como un poco más desglosado el filtro. Aquí está el ordenar. Aquí está el filtro. Que ya es como el normal que conocemos. Que también se... Con control shift L lo podemos activar. Y aquí dice avanzadas. Cuando presiono avanzadas automáticamente me muestra un cuadro de diálogo de filtro avanzado. Y puedo elegir dos acciones. Si quisiera filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Es decir, que aquí encima de mi base de datos original me haga los cambios que deseo. O lo quiero copiar a otro lugar. Me pregunta por el rango de la lista. Dice que es desde A5 hasta J413. Automáticamente me selecciona todo el rango de la tabla. Me pide un rango de criterios que son los que ya tenemos establecidos. Nosotros tenemos que estar como claros de los criterios que quisiéramos detallar o filtrar en una base de datos original. Entonces en el rango de criterios selecciono. Estos son mis criterios. Y luego tengo que seleccionar a dónde los quiero copiar. Porque si le he dicho que no quiero que se filtren allí mismo. Sino que me haga como una tablita aparte. Le voy a decir que los quiero copiar aquí en esta celda, por ejemplo. Puede ser cualquier otra la que quiera. Pero que solo me traiga registros únicos. Entonces ahí solo tengo la matriz con esos criterios. Claro, la fecha de venta, el producto, la marca, categoría. O sea, tengo la misma matriz, pero ya filtrada. O sea, no es la misma pues, pero por lo menos los elementos o los datos, pero con los filtros que se necesitan. ¿Y qué filtros le dijimos? Pues que la forma de pago solo fuera efectivo. Que el precio solo nos mostrara los mayores a 500. Aquí tenemos un precio de 195 en la base de datos original. Entonces aquí los precios solo tenemos los mayores a 500. Y la cantidad que fuera entre 15 y 30. Así se le estableció. Entonces aquí está la cantidad entre 15 y 30. Vea cómo ha dejado la base de datos solo con lo que se necesita. Y que el precio sea mayor. Aquí el precio. Ajá, sea mayor a 500. Y ese total pues que lo trajo porque ya así está como la base de datos original. Entonces esa es otra manera de hacer filtros. Entonces usted pues puede elegir de qué manera se siente un poco más cómodo haciendo filtros. Ok. Si quisiéramos, por ejemplo, claro, un filtro normal. Si yo vengo a filtro y solo quiero una determinada marca, pues la elijo, ¿verdad? Aquí no hay como mayor problema. Voy a quitar ese filtro. Le voy a... Voy a copiar... Voy a aprovecharme de estos datos para hacer otro ejemplo. Mover o copiar. Aquí que se mueva al final y que se cree una copia. Voy a borrar las columnas de este... De este filtro para... Para hacer otro ejemplo. Digamos que... Quiero una marca determinada Copio el encabezado de la base de datos porque ese es como un requisito y me lo traigo para otro lugar. Me lo voy a traer para acá. Una marca determinada. Por ejemplo, la marca Weir Pool. Recuerda que no es necesario que lo escribamos todo, sino que solo podemos poner... Lo podemos dejar hasta ahí por aquí. Y no importa si es mayúscula o minúscula. Digamos que queremos esa marca. Si queremos otra marca, esto solo... Esto funciona... Si queremos otra marca, tenemos que copiar este mismo encabezado. Si queremos otra marca. Por ejemplo, veamos esta que dice Philip. Esto lo voy a escribir hasta ahí. Pero también quiero... A ver, aquí hay locales. Centro. Aquí, mire que en locales hay varios locales como sucursales, ¿verdad? Aquí hay varios. Entonces, digamos que igual solo quiero hacer un filtro por local. Copio y pego. Y puede ser que lo quiera de local centro. Ok, ¿puedo destruirlo todo o no? Y... Quisiera agregar... Estas fechas de venta son del 2016. Ok, todas son del 2016. Pero los meses son distintos. Entonces... Digamos que quiero la fecha. Copio esa celda porque si no... Vieran que no funciona. Yo he probado y no me ha funcionado. Entonces... agarramos el título de la base de datos original lo copiamos y lo venimos a pegar a otro lado. Digamos que la fecha de venta esté entre... ¿Cómo van a ser dos criterios? Porque quiero una... Quiero un intervalo. Entonces lo voy a hacer dos veces. Y digamos que queremos la fecha de venta entre... Enero a junio. Entonces aquí escribo la fecha completa. Enero... Como es del 2016 la base de datos... en la base de datos anterior nos mostró todos los campos. Todos los campos. Pero qué tal si yo no quisiera mostrarlos todos. Que la fecha, el producto, la marca, la categoría... Hay datos que a lo mejor puede haber un momento que no me interesa sino que quiero que la matriz se vuelva más elegible. Entonces hago que por ejemplo solo aparezca. Si bien es cierto yo tengo en los criterios la fecha. Pero puede ser que la devolución que yo necesito no quiero ver la fecha. Solo quiero ver el nombre del producto por ejemplo. Entonces voy a copiar el encabezado aquí del producto donde me va a mostrar el nombre. Y por ejemplo lo voy a dejar aquí. Estas celdas son opcionales donde usted quiera la nueva matriz. digamos que quiero el nombre si queremos la marca copio y pego aquí. Queremos el vendedor y queremos el total. entonces de cuántos campos que habían acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de diez campos que tiene la base de datos original yo solo quiero cuatro de ellos es lo que me importa. Me ubico dentro de la base de datos aquí en avanzada recuerde que si usted quiere filtrar en la misma base de datos lo puede hacer copiar a otro lugar lo que queremos es que nos copie como en otro rango de celdas entonces el rango de la lista de manera automática me identifica que toda la matriz está desde la celda A5 hasta la J413 el rango de criterio ya lo establecimos estos son los criterios las dos marcas el local las fechas y aquí en copiar A voy a seleccionar solamente los campos que necesito mostrar y que me muestre solo registros únicos a ver a ver si lo suave le voy a poner aquí igual y aquí le voy a poner los criterios vamos a hacer los criterios los nueve porque mis criterios veamos como los he escrito W.H.R. W.H.R.L. W.H.R.L. W.H.L. local si existe local centro y esas fechas le he puesto que sea de enero mayor o igual menor o igual aquí le he puesto hasta el 1 de junio no era el objetivo el objetivo era llegar hasta el fin del mes pero no importaría eso realmente no nos puede estar provocando un problema aquí lo que tengo que fijarme es cuántos días tiene el mes junio no tiene 31 no tiene 30 pero eso no debería estarme provocando el problema veamos de nuevo en cualquier celda dentro de la base de datos hago clic voy a avanzar le digo que la quiero copiar a otro lugar y ya está el rango de lista ya está el rango de criterio mayor o igual menor o igual que me los copie aquí en este rango que empieza desde L5 hasta O5 solo registros únicos no me están mostrando el resultado el formato de fecha tiene día mes año día mes año y si tenemos ventas de enero y si tenemos ventas de junio entonces ahí está el formato de fecha el formato de fecha pero hizo una prueba voy a poner esta no pero este no este sí tiene que ser voy a hacerlo como lo hice antes la base de datos adentro avanzadas voy a hacer la prueba de dejar en el mismo lugar el filtro mi rango de criterios no ha cambiado solo registros únicos reaccionar aceptar me está metiendo en la porque hay algo malo en los criterios ok no me he traído la marca gracias gracias Gracias. 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 Solo repaso aquí un poquito. He hecho exactamente lo mismo, he escrito un par de letras nada más, porque no es necesario escribir todo. He hecho un rango, he hecho un precio y pues... A ver, voy a hacer algo. Voy a venirme hasta aquí porque lo que quiero mostrarles es... Que no nos muestre, por ejemplo, toda la base de datos, que en este caso nos la mostró toda. Me voy a aprovechar de este que ha funcionado. Que debería funcionar. Realmente así es como se trabaja. Pero igual voy a ver qué es lo que está pasando. Va a decir no quisiera todo y solo decíamos que quiero el producto, por ejemplo. Me voy a venir a pegarlo aquí, por ejemplo, el producto. El vendedor. Y el total, por ejemplo. Voy a volver a hacer un filtro. Me ubico dentro de la base de datos, avanzadas. Ese es mi rango de lista, mi rango de criterios. Va a ser el mismo. Lo voy a copiar a otro lugar. Porque si no, no me activa el copiar. Porque si yo quiero esos filtros, hacerlo en la base de datos original. Por eso es que no me lo activa. Pero como me lo quiero llevar a otro rango de celdas, entonces que me lo copie, pero no allí, sino que quiero que me lo copie aquí. El rango de extracción no es lo suficientemente grande como para recibir todas las filas extraídas. Los datos por debajo del rango de extracción se perderán porque es que yo hice una selección de más. Pero aquí me ha traído justo los datos que necesito y solo quiero comparar. Forma de pago efectivo. Voy a irme aquí. Efectivo tarjeta. No me debería mostrar esta heladera de Whirlpool. No me la debería estar mostrando. No me la muestra. Porque aquí solo le he dicho que de toda la base de datos solo quiero esos tres. Esos tres campos. Algo anda pasando aquí con estos criterios que voy a revisar exactamente qué es lo que pasa. Entonces lo que quería mostrarles es eso. Que si, que es como otra manera de hacer los filtros. Filtros. De forma que usted se viene aquí, le aparece una flechita o usted manualmente filtra. Usted si quiere filtros más estrechos, pues aquí lo selecciona. Y esta es otra manera de hacer filtros. Teniendo nuestros criterios establecidos, estar claro de lo que queremos en el filtro. Y que este mismo filtro pueda aplicarse en la base de datos original o aparte, en celdas aparte. Queremos ver los resultados aparte. Entonces aquí nos muestra toda la base de datos con sus campos. Y lo que quería mostrarles era que también podemos reducir el número de campos que necesitamos. Si yo solo quiero tres campos, pues ahí tengo los tres campos nada más. Ahora voy a limitar, por ejemplo. Voy a poner aquí. Voy a eliminar esta, esta columna. Y voy a insistir con la marca. 2, 4, 2. Vamos a borrar esto. Aquí tengo como las, en esta tabla de criterio, tengo cantidad, el mismo campo a la par, digamos. Cantidades con un rango. Y los tengo a la par. Vamos a ver si tengo marcas, no las tengo a la par, las borré como, como a propósito. Y quiero mostrarlas así. Y que local sea del centro, ¿Verdad? Y que más puedo tener en mis rangos de criterios. Ok, digamos que solo quiero esos dos criterios nada más. Me ubico dentro de la base de datos. Avanzadas. Y voy a... Voy a insistir con esto. Me voy a traer al vendedor. Y me voy a traer a tutar. En cualquier celda dentro. Avanzadas. La voy a copiar a otro lugar. Mi rango de lista de manera predeterminada se seleccionan. En rango de criterios lo modifico porque me estaba, me estaba marcando otra cosa. Entonces digamos que mi rango de criterios es este. Y quiero que los copie aquí. Solo registro sonico. Entonces me muestra que los vendedores de esas marcas en la zona centro. Esto solo lo voy a hacer para compararlo. Me está mostrando, por ejemplo, un J. López. Y su total en esas marcas en ese local. Y dice que es el total de ventas tanto de una marca como de otra y dependiendo de la fecha. Entonces el primer J. López con el que nos encontramos. El primer J. López con el que nos encontramos es este. No aplica ninguno porque sí es cierto que es de la zona centro, pero no es de la marca. Este sí es de esta marca. Y ese es el primer resultado que encuentra. Veintiún mil setecientos veinticinco de esta marca. Aquí la diferencia entonces en que este es un rango que no se va a mover entre estos valores. Y esta es que no importa que marca encuentre, ya sea Google o sea Film, no importa cualquiera de las dos. Entonces aquí nos ha filtrado. Entonces hemos visto diferentes formas de hacer filtro y que usted va a ir aplicando y a medida vaya practicando, pues le va a ir resultando de acuerdo a sus necesidades. Así que gracias. Vamos a sacarnos hasta acá y los veo mañana a las nueve de la noche. Que tengan feliz noche. Gracias igual. Gracias igualmente. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.